Hola, soy Mora Shiran Medina, estudiante en prepa UOC. Y una de las cosas que me llamó la atención para estudiar en esta prepa es que la flexibilidad sobre estudiar en línea y poder hacerlo desde tu casa. Me encanta el poder estar en la plataforma ya que lo que me brinda la prepa UOC es que estar en la plataforma yo puedo complementar mi conocimiento a través de la plataforma y lo que nos proporcionan después de las clases. Y durante las clases también me encanta ya que es muy dinámico, muy divertido y podemos aprender de una forma muy importante. Y la oportunidad de conocer cómo es este sistema ya que te ayuda muchísimo. La verdad me llamó mucho la atención que sea una prepa acelerada que puedo hacerlo en el tiempo que necesito e igual en un tiempo flexible. Y yo se lo recomendaría a mis amigos ya que es una preparatoria en la cual te preparan justo para poder avanzar hacia el siguiente nivel, para poder avanzar hacia la universidad. Y me encantan todas las materias que te meten y especialmente recuerdo mucho esta materia de habilidades blandas ya que nos ayuda a pensar sobre qué queremos hacer. No solamente como estudiantes sino qué queremos hacer como personas, qué clase de persona queremos ser. Lo que me gusta mucho de esta preparatoria es que nos ayudan y nos proporcionan esta plataforma para poder estar conectados. Si no entendimos algo, si no entendimos algo en las clases podemos verlo a través de la plataforma y podemos retroalimentar lo que hemos visto. Si no entendimos algo en las clases que me gusta, me gustaría mirarme a hacer después de la preparatoria y terminar este tiempo de preparatoria y seguir avanzando hacia esta carrera y ese propósito. Si no entendimos nada más